En medio de coloridos trajes y vibrantes melodías, se esconde la inocencia de niños que ven en la danza una forma más de hacer amigos y de estar felices. Para ellos, la distancia entre sus hogares y sus escuelas no es limitante para disfrutar de un ensayo de baile. Algunos de ellos deben caminar incluso media hora para llegar a estudiar o bailar, y luego regresar de la misma manera a sus hogares. Yo voy caminando al colegio y llego caminando. Me demoro una horita y llego más temprano. Lejos. Un minuto. Nadie, yo me voy solo. Un poquito cerca, pero un poquito. Lejos, lejos. Una hora. En moto. Me levanto a las cinco, me voy en un motorizado y llego al colegio. Son pequeños gigantes con espíritus inocentes que ven recompensados sus esfuerzos al ver en el rostro de sus padres la alegría del deber cumplido. Porque es bonito. Porque es muy bonito bailar todas las cosas que queremos hacer nosotros. Porque me parece bonito. Porque muevo el cuerpo y me gusta. Y me divierto. La creatividad se destacó no solo en el baile, sino en la traducción de los trajes. Estudiantes del Colegio Camacho Carreño de Suratá realizaron sus atuendos con material reciclable que ellos mismos recolectaron y fueron los profesores quienes hicieron de costureras e hicieron las piezas. Los trajes que traen los niños fueron elaborados gracias a la recolección de las basuras que ellos mismos lo hacían. Si observamos de pronto, los trajes son elaborados con plástico. El traje de la reina tiene adornos hechos con las bolsitas de chitos, de caramelos, de palitos de colombina. Y ellos disfrutaron este proceso. Los mismos niños participaron en esto y realmente hoy los vemos felices de ver el resultado que hemos obtenido. Este grupo de niños hizo parte del cuarto festival Chiriquiticos que se lleva a cabo en la gobernación de Santander y que cuenta con la participación de representantes de diferentes municipios del departamento.